Soy agua dulce de río que canta para mojar Y hay razas secas que esperan el surco de soledad Soy solcito santiagueño que pinta de oro el tunal Y calienta en los inviernos con el poncho de la amistad Soy la sombra del quebracho que da codijo al peor Y soy vaina de alga roda que le endulza el corazón Soy callecita de tierra que dibuja su color Soy Santiago del Estero, Salamanca llena de amor Soy la criolla chacarera que desparrama ilusión Cuando suena la guitarra la voz de algún canto Soy el canto y la orpilita llorando en el quebrachar Soy el canto del quebracho que da codijo al peor Y soy vaina de alga roda que le endulza el corazón Soy callecita de tierra que dibuja su color Soy Santiago del Estero, Salamanca llena de amor